Último momento Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento, mucha atención a este informe de último momento Damos lectura al siguiente comunicado Narcotraficante hondureño arrestado en Florida por tráfico de drogas y cargo de armas Giovanni Daniel Fuente Ramírez supuestamente conspiró con políticos hondureños de alto rango Y miembros de la Policía Nacional Hondureña para operar un laboratorio de cocaína en Honduras Y destruir cocaína usando rutas aéreas y marítimas Jeffrey Berman, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York Y Wendy Woodcock, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales De la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA Anunciaron hoy que Giovanni Daniel Fuente Ramírez Fue acusado en la Corte Federal de Manhattan De conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos Y delitos relacionados con armas que involucran El uso y posición de ametralladoras y dispositivos destructivos Agentes de la DEA arrestaron a Fuente Ramírez El primero de marzo del 2020 En el Aeropuerto Internacional de Miami Cuando intentaba salir de los Estados Unidos Y fue presentado ayer por la tarde en un tribunal federal de Miami El fiscal federal de Manhattan, Jeffrey Berman Dijo, como se alega, Giovanni Daniel Fuente Ramírez Fue hasta su arresto por la DEA Hace dos días, un narcotraficante prolífico Poderoso y asesino en Honduras Como se alegó, Fuente Ramírez allanó en el camino Para el envío sin trabas de cargas de cocaína De varias toneladas, sobornando a la policía Y a un político hondureño de alto rango E informando directamente a Tony Hernández Otro conspirador en el plan Y el mismo, un excongresista hondureño Gracias a la DEA Un jugador clave en la limpia de alianza De funcionarios hondureños y narcotraficantes Ahora está bajo custodia Y enfrenta una posible vida tras las rejas El agente especial a cargo de la DEA Wendy Huerto dijo El arresto de Giovanni Daniel Fuente Ramírez Es otro ejemplo de la perseverancia de la DEA Para llevar ante la justicia A los criminales asociados de funcionales públicos Hondureños corruptos Y agentes de la ley Que permitieron el tráfico de grandes cantidades de cocaína Con destino a los Estados Unidos Estos arreglos corruptos resultaron En una violencia horrible en Honduras Y más allá La DEA continuará persiguiendo agresivamente Y presentando ante la justicia A quienes participen de estas actividades Amenazaron al Estado de Derecho Y operaron con total desprecio Por la vida humana y por su ganancia financiera De acuerdo con las acusaciones contenidas en la demanda 1. Acusando a Fuentes Ramírez Evidencia presentada en el juicio de octubre de 2019 De Juan Antonio Hernández Alvarado En el distrito sur del Nueva York Y declaraciones en audiencia pública Durante el enjuiciamiento de Hernández Alvarado Entre aproximadamente 2004 y 2020 Varias organizaciones de narcotráfico en Honduras Y en otros lugares Trabajaron juntas Y con el apoyo de ciertos individuos públicos y privados Prominentes Incluidos políticos Hondureños Y funcionarios Encargados de hacer cumplir la ley Para recibir carga de cocaína De varias toneladas enviadas a Honduras Desde, entre otros lugares Colombia A través de rutas aéreas y marítimas Y para transportar la droga Hacia el oeste de Honduras Hacia la frontera con Guatemala Y finalmente A los Estados Unidos Para protegerse de la interferencia policial Y para facilitar el paso seguro A través de Honduras De carga de cocaína De varias toneladas Fuentes Ramírez Y otros narcotraficantes Pagaron sobornos A funcionarios públicos hondureños Incluidos ciertos miembros De la Policía Nacional Hondureña Y el Nacional Hondureño del Congreso Por ejemplo Después de un juicio En octubre de 2019 En el Distrito Sur de Nueva York El excongresista hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado Fue condenado Por cargos de tráfico de drogas Armas Y declaraciones falsas Relacionadas con su papel En el esquema Hernández Alvarado Está programado Para ser sentenciado Por el juez federal Del Distrito McEvin Castle El 15 de abril de 2020 A principios del 2009 Fuentes Ramírez Y otros establecieron Y operaron un laboratorio De cocaína En el Departamento De Cortés de Honduras Donde producían Cientos de kilogramos De cocaína cada mes Fuentes Ramírez Trabajó con otros Para recibir envíos De cocaína Y transportas La cocaína Que él producía Incluido El uso de aviones Que aterrizaron Y partieron De una pista De aterrizaje clandestina Que operaba cerca Del departamento De Cortés Para proteger Estas grandes cantidades De cocaína Y su punto de apoyo Como narcotraficante A gran escala En Honduras Fuentes Ramírez Y sus trabajadores Usaron armas de fuego Incluidas pistolas De 9 milómetros Rifles de asalto AK-47 Rifles de asalto AR-15 Y recurrieron Actos de violencia Significativos Incluido el asesinato En alrededor de 2012 Por ejemplo Después que la policía Llanó el laboratorio De cocaína De Fuentes Ramírez En alrededor de 2013 Fuentes Ramírez Pagó al menos Aproximadamente 25 mil dólares A un funcionario Hondureño De alto ranco Que se hace referencia En la demanda Como CC4 A cambio de protección Contra futuras intervenciones De las fuerzas Del orden Dirigidas A Fuentes Ramírez Y sus actividades De tráfico de drogas Alrededor del momento Del soborno Durante una serie De reuniones Entre Fuentes Ramírez Y CC4 Y otros CC4 Expresaron su interés En el acceso En el laboratorio De cocaína De Fuentes Ramírez Debido a su proximidad A un importante Puerto comercial De embarque Acortando facilitar El uso personal De las fuerzas armadas Hondureñas Como seguridad Para las actividades De narcotráfico De Fuentes Ramírez Instruyó a Fuentes Ramírez Para que se informara Directamente A Juan Antonio Hernández Alvarado Sobre las actividades De narcotráfico Posteriores Nota precisamente Que trasciende ya A nivel internacional Y bien Continuamos con más Información A este